Pasajeros, la tercera de las pasajeras resultó un deriva, en tanto el resto de viajantes y los momentos de charro no podemos mirar la droga. No podemos mirar la tercera de las pasajeras, no llega ni un carro a la meta, toditos al río, a la vida hemos hecho el río. Pasajeros, la tercera de las pasajeros, la tercera de las pasajeros y la tercera de las pasajeros. ¿Qué es lo que tiene que pasar? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!